Impacto con Sergio García En materia de salud oral, la relación entre paciente y odontólogo vive una etapa maravillosa. Palabras como dolor, extracción y altos costos han quedado en el pasado. Hoy en día, visitar al odontólogo es sinónimo de belleza, salud, estética y autoestima. Reflexión que nos confirma la doctora Claudia León, nuestra periodoncista invitada. Sergio, te cuento que antes era un mito ir al odontólogo. Los pacientes le tenían un temor y al hablar de odontología, creaban una relación miedo, susto, dolor y problemas costosos, porque era realmente costoso asistir a odontología. Hoy en día el enfoque ha cambiado, la mentalidad de los pacientes ahora es más asequible. Y cuando hablamos de odontología, ellos crean una relación belleza, salud y armonía. La odontología es puramente embellecedora. La búsqueda de unos dientes sanos y armoniosos son símbolo de salud y juventud. Hoy las personas cuidan más su propia imagen y la mayoría de los procedimientos clínicos son electivos. ¿Por qué es importante el cuidado de las encías? El cuidado de las encías es de suma importancia, ya que nos ayuda a evitar problemas de carácter progresivo e irreparable. Los tejidos que están alrededor del diente, que son los que le dan la estabilidad, son afectados por la placa bacteriana, que una vez es invadida de ella, empieza a destruirse y a desaparecer. Si no acude a tiempo a odontología o al tratamiento odontológico requerido, este diente puede ser perdido a largo plazo de una manera irreparable. ¿Es normal sangrar? El signo de sangrado gingival en el momento que nos estamos cepillando es una manera de decirnos alerta. Es recomendable que el paciente acude de inmediato al sistema odontológico que pertenezca al odontólogo de familia para que éste le dé el tratamiento ideal que deben seguir. Gracias a la aparición de materiales de alta calidad que simulan la apariencia natural de los dientes, nuevas técnicas en procedimientos rápidos y la utilización de implantes dentales, se ha reducido la destrucción coronaria de dientes sanos para colocar el diente perdido. Yo creo que un paciente no quiere nunca perder un diente. Recordemos que los dientes son órganos únicos que no vuelven a aparecer en la cavidad oral. En el momento de rehabilitar estos pacientes que pierden por X o Y motivo una pieza dental, es colocar un implante, ya que éste ayuda a mantener las características físicas y las características anatómicas de la cavidad oral. Ahora mismo las técnicas han mejorado. Anteriormente el blanqueamiento era muy nocivo, era muy agresivo y producía mucha sensibilidad. Ya los procesos han cambiado, las técnicas han mejorado y los materiales que estamos usando son menos nocivos para el paciente. Producen menos irritabilidad, producen menos sensibilidad, los resultados son muchos mejores. También las personas de la tercera edad les recomendamos los implantes dentales, ya que éstos ayudan a mantener las prótesis dentales en su sitio y le da mayor estabilidad. No sólo hay que buscar la buena apariencia de la sonrisa, es importante la funcionabilidad y calidad que se logra tomando una buena decisión al momento de elegir a un profesional calificado y con principios éticos para recibir una buena orientación, con fines terapéuticos y no con fines lucrativos. Hay muchos odontólogos que fallan porque están vendiendo diseños de sonrisa sin tener precaución y sin tener cuidado con la estructura dental. La estructura dental es muy importante. Yo recomiendo a mis pacientes, cuando me solicitan un diseño de sonrisa, lo haga siempre y cuando lo necesite. Si hay fracturas demasiado grandes, si hay pigmentaciones que son ya irreversibles, si el diente ya tiene una forma y un color inadecuado, pero ahí sí son necesarias. Cuando ya la paciente tiene unos dientes bonitos y tiene unos dientes que no necesitan nada de intervenir agresivamente con estos procedimientos, yo les recomiendo que son simplemente un aclaramiento dental es suficiente, que mantener sus dientes así como los tiene es mucho mejor que utilizar prótesis que a largo plazo van a crear problemas al paciente y van a tener como que un matrimonio con el odontólogo para toda la vida sin necesidad. Las tendencias de la odontología mundial están siendo dirigidas por los avances de la ciencia y la tecnología moderna. Los dientes son órganos únicos de mucho cuidado. Por tal razón es prudente asistir periódicamente a consultas. Cuando la mujer está en periodo de gestación, de embarazo, ¿por qué es importante acudir al odontólogo? Ir al odontólogo es muy importante, ya que en el momento que las mujeres estamos en el periodo de gestación, aumenta el flujo sanguíneo y los cambios hormonales son más notorios. Hay una hormona que se hace lucir en ese proceso que se llama la laxina. Ella produce cambios en las articulaciones y por eso produce movilidad a nivel de los dientes. Y ese ensanchamiento que hay entre la encía y el diente produce una microfiltración que es inevitable de los alimentos. Quiere decir que por más que la paciente se cepille y que tenga cuidado con sus dientes, va a tener una microfiltración entre el diente y la encía que va a permitir el acúmulo de la placa bacteriana. Por ende se va a producir una enfermedad conocida, muy conocida por todos, llamada la gingivitis, que no es más que la inflamación del tejido gingival que produce sangrado. Y como hay un aumento de la presión sanguínea, este sangrado se va a ver con mayor frecuencia en estas personas que están en este periodo de gestación. Por eso durante el embarazo, durante los tres primeros trimestres, acudir al odontólogo es inevitable. Tienen que hacerlo, se los recomiendo para evitar pérdidas de estos dientes.